Bueno, entonces el día de hoy vamos a disfrutar de unos alimentos Gracias a la pareja de JJ Bavivi Sí, a la pareja de esposo JJ JJ Alfonso, agarrame aquí Ok, mucho gusto Brian, ¿le vamos a hacer esto? Sí, si querés Sí, pues como ya sé Fíjate, fíjate nena, Glendy Que la pareja de JJ me dijo que le enseñara al grupo Pero no ahí en la pantalla, sino que al grupo Para que la conozcan a ella y a su esposo Pero esta foto La foto mandó el esposo de JJ, digamos A los JJ Ya le quiere escapar el nombre de ella Sí, yo ahora te digo no JJ porque no sé que se le puede escapar Porque así ella quiere que les mencionemos JJ Sí, JJ Esta es la pareja JJ Ellos son los que, ellos dicen de que te quieren apoyar en lo que ellos puedan Y ellos me estaban diciendo De que te preguntaran Si todavía tenés Porque según ellos vieron un video De que la pomada, la membrana, no sé qué es lo que se aplica a ella Es para un mes Es así Que si todavía tenés O porque ellos quieren comprarte La pomada Para que no te haga falta Ya tenía un poco Pero como ayer fuimos Me compraron otro nuevo ¿Te compraron otro? Ah la que bueno Cuando no tengas Y si vienen los patojos Manda avisar Y si nosotros venimos en otra vez Nos decís Y nosotros te vamos a Informamos a ellos Y ellos automáticamente Ellos Compra La pomada Pomada Membrana Que es lo que ustedes usan Entonces Y ellos te quieren estar apoyando En alimentación Son ellos Mira Sí, están bonitos Mira, es una pareja Es una pareja Ellos tienen hijos también Jóvenes Tienen Sí Todos los están conociendo Menos jóvenes Sí No les voy a enseñar el video Solo para el grupo Pero fuera de ahí Ahí está Pero son muy buenas personas Que han apoyado A varias personas A varias personas A varias personas Han apoyado A ellos Ajá Ellos de JJ A varias personas Ellos fueron los que Compraron la pereciosa Ellos fueron los que Compraron la pereciosa Ellos fueron los que Compraron el baño El sanitario Entonces han sido Buenas personas Que han apoyado Bastante al canal Y no solo en este Para esa pareja No solo en este caso Que he visto también Que en otros casos Ayudaba Ellos le regalaron Siete mil quetzales A don Pedro Y han apoyado También Apoyaron bastante A la mamá de Vilma Ajá Y ahorita Pues La comida Y a la mamá De doña Michi Ajá Y le mal a sus líderes Es cierto Ahí sí que se les agradece Bastante Dice que Dicen Que ellos Es su segunda moto Que regalan La que me dieron A mí Y habían regalado Una moto Dice que De donde ellos son Ellos dice Que regalaron Una moto A un A un muchacho Que Saca información Que es Del Pedido ¿Cómo pedido? Es que Es como un reportero Ajá Pero me dijo Como Pero algo así Supues Y dice Que le robaron Su moto Hijo 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 Dice que Ellos le mandaron Comprar una moto Y la regalaron Ah O sea Que a ellos Le robaron La moto Y allí Contra otra Le compraron Otra O sea Mira Pues Como que A mí Me roban Una moto Pero Conmigo Me regalaron Mi moto Que la mía No sirvió Bueno entonces Muchas gracias Allí a JJ Que estamos Compartiendo Con la familia De Glendi Así es El día de hoy Pues mandó Este Lo que es Un guisado Se hizo guisado Porque eso Fue lo que ella pidió Entonces Acá lo traemos Vamos a empezar A servir Claro Que compartiéramos Acá con la familia De Glendi Pero donde se quiere No está ¿Verdad? Yo que voy a venir ¿De qué hora Viene después? De la feriada De la una Una y media Si ya Mira De aquel día Como está Ahora viendo También Ah Dos minutos Falta Si viene De la una y media Dos minutos Falta En eso En eso La comida Entonces Ya cae ¿Verdad? Yo creo que por ahí Viene Empezamos a servir Entonces Sí Pues Hay que darle A ellos Primero A la nena Y a Doña Dolores Y a Y a la nena Que está acá ¿Cómo te llamas? Antonia Antonia Wow Antonia Ahora Nene no le es el nombre Hola Adrián Adrián Hola Adrián Mi hija se llama Adrián Aquel día lo agarró Roma No lo aguantó O sea pesa mucho Está bien gordito Sí Se mira que sí Está gordito Y yo digo que por eso Ella está un poco Así como ¿Usted ha sido delgada o así? No Ha sido gorda Pero como va de mamá Como está en lactancia Ahorita ¿Cuánto tiempo tiene su bebé? Un año y un mes Porque los alimentos Que el licor son Un año y un mes Tiene Glendi ¿Qué pedazo te gusta? Un año ¿Por qué? ¿Por quién? Como ya se le limpió sus manitas En un video anterior Se vio cuando se le limpiaban Sus manitas Sí Aquí le vamos a dejar Las toallitas húmedas También Solo sería que te fuera ¿Dónde estás tus manitas mamá? Márate tus manitas tú Para que te den tu comida Entonces ahí pues ya los chicos Están ¿Qué sabor le va a querer Glendi? Es Coca Piqui Pepsi Coca-Cola Eso Es así Pero no es Es una casa verdadera Pepsi Pero nosotros sí ¿Quién dice Pepsi? No importa ¿Quién dice Pepsi? ¿Pepsi? Aquí de todos No es Pepsi Pepsi ¿Quién dice así? Pepsi No, hablamos al revés Ah Es que la china es china No es de aquí Comprendela Yo tengo un idioma Exactamente Y él tiene otro su idioma Es como lo que le pongas a hablar a él Chino No va a poder hablar Es el señor Ahí puedes comer Ya viene Pero ¿Pones en la biblia? ¿O será que se cae? No, no es él ¿O que la baja el manguero? Ah, no No Ahí ¿Quién? Yo te voy a ver ¿Quién es esa? De la ¿Quién es de contigo? No 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 Él trae leña Dice Dígale que lo deje No No Déjalo Después lo pagamos Ahí está Me llegaste Déjalo Viene al rato Deje la leña Dice Es que ellos no Vienen a cobrar Yo lo dije Porque ella dijo Que lo deje al rato Y si no lo pago Pues lo tengo que pagar yo Es cierto Porque vos dijiste Lo pagamos Ahí sí que se comprometen Antonia Bueno Antonia ¿Se te quiere comer mamá? Mira Incresionan tu agüita Y los alimentos Que se sienten mejor bien Comidito ¿Sí? ¿Qué rico? Ah, pero hay que le dé la mamá Agarra, ahí venece a traer tu agua nena Sí, porque... Nena, hay que le dé tu mami, ¿oíste? Sí ¿Por qué? ¿Hacía chucho ahí, cuate? Sí No, 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 no Sería buena plana De sentar mejor aquí, en la mesa En la mesa Sin nada Ahora hay que hacer espacio Porque ahí no va a poder poner bien ¿Qué bien, Antonio? Pónganla ahí Venece, de todo modo Nosotros podemos estar parados Pero ella está pequeña Doña Dolores Es que... Es que está lavando unos bancos Paraditos, hombre No tenga pena No se preocupe Que así nos baja la comida Más rápido Porque estamos gordos Cierto Bueno, yo pues Estoy bien gordos Estás gorda, vi Estás gordita Así como era Cállate, vos Va, que la mamá va a engordar Ya estoy delgado, vos Yo cuando miremos Estás bien delgado Ah, sí, botas Pura tabla Doña Vivi ¿Va? ¿Va? Para uña Dolores Uña Dolores Uña Dolores Uña Dolores, acérquese acá a la... Está lavando unos bancos Así les... Así dije yo, pero... Comen ellos primero y después Sí, pues vamos a comer nosotros No hay problema Para todos Para todos Qué bendición Porque hasta yo Voy a lograr el día de hoy Casi no... Va a quedar otro Cada vez que nosotros Aquí estamos De veras Y pelear conmigo Pero aquel día Por andar peleando Ni uno ni otro Comía pollo Qué mal Ni el lobo, sí, no? No, no el lobo Tampoco más Sí, mala onda Sólo a Rojo Me llamaron Y a mí no me llamaron Sí Pensé que me vio ¿No querés arroz? Es el de la leña Escucha que está seca Oye, por qué es esto No? Es de... ¿Vaya? Es de sabroso Seguramente no va Ajá ¿Quién cocinó por acá? No está ahí atrás Agarren agua Doña Dolores, debe venirse Para que así le ha comido a su nene Si, porque si le damos Nosotros va a llorar Sí, nos va a llorar No se preocupe Por los bancos Ahí déjelos Mire que nosotros Hemos comido con el suelo Ay, Dios Doña Dolores No se preocupe No te preocupes ¿Qué es esto? ¿Tiene? Con todo de ellos Permiso Yo ya estoy comiendo Disfrutando Si es lo que te gusta Comer Sí Y no se trata Trabajar y comer ¿Comer? No, comer y trabajar Ajá ¿No? No Trabajar y comer Comer y trabajar Ah, comer y trabajar ¿Primero comer entonces? Sí, pues ¿Entonces comer? Ya viste Tener fuerzas Ah, ya viste Esto es nuestra ¿Vosotros solo comiendo pasta? Que la China no sabe No No, no, te enseño papito ¿Qué más enseñaste? Bueno, que disfruten el guisado, ¿verdad? Sí, el guisadito Aquí puedes enfocarme Gracias, por ese guisado Ahí está acompañado con arroz Aquí vamos a pegar un enfoque Aquí está el arroz Aquí está el arroz Con el ocio Ajá ¿Qué más me hace falta servirle? A Brian, al cuate Y lo que toman ellos primero Y vos sabes que nosotros Somos de último Pero es que doña Dolores Ya le serví También a Antonia Venga doña Hola ¿Tienes comidita? No, no te hables porque él llora No, no te hables porque él llora ¿Come o no llora? Mira pues Hola ¿Acercatele? Hola Le toqué la mano y no lloro a vos Mira, tiene los ojos llorosos Que ella quiere llorar Ahí hay un niño mal ¿Mía Dolores? ¿Él qué es su sobrino? Le dábamos comidita también ¿Es familia suya? ¿Qué es mi castro? ¿Es su? ¿Es su hermano de la Glendy? Sí Ah, no lo habían visto ¿Es que hasta ahora apareció? ¿Él es? ¿Él es? ¿Él también es hermano de Glendy? Sí Ah, como él no había aparecido No ¿Él está con los abuelos o no? Sí, allá estaba ¿Veis? Seguido para agarrarse ¿Crees que la boca se ve también? Sí, pues ¿Él es más pequeño que Glendy? Sí ¿Nene, se trata aquí a comer? ¿Doña Dolores también? Gracias ¿Qué es mi papá? 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 ¿Cuántas tortillas? Ay, hay tortillas ¿Sí que las más tortillas tienen allá? ¿Aquí está? ¿Qué se siente? ¿Le grasa trata aquí a mi papá? Stair 15 Ay, aquí, tú le pagamos Ay, pero no le pagamos Ay, Dios, Brains Sabes, ¿eh? Doña Dolores, ¿cuántos hermanos son de Glendy? Sólo sab Hempurros hermanos Aparte, ¿él es mi hermano? ¿No te cae ahí? Tres pequeños O sea que aparte de él hay otra nena, pero es más grandecita, el abuelo está en medio de ella y sigue la otra niña y de último. Y ellos están con los abuelos? No, con una tía. Con una tía? Para aclarar, porque a veces si no el público se va como, porque como no sabíamos, no sabíamos que, por ejemplo, así como él, la primera vez que sale, que es hermano de Glendy, de la primera pareja que tuvo su esposo. Y luego de usted, de usted, doña Dolores, solo es el bebé y la nena, verdad? Sí, porque eso es falta. Entonces, para aclarar, verdad, porque luego puede haber malas funciones ahí de los niños, verdad? Porque a él no lo habíamos visto? No, ni yo tampoco, por eso pues aclaro, verdad, para que no vaya a ver ahí. Bueno, entonces nos vamos a retirar de este video, si no hay nada más que decir, verdad? A la pareja de JJ, por la gran bendición que haya mandado, verdad, por el rico alimento que estamos disfrutando, gracias a ellos, verdad? Y, este, bendiciones donde quiera que se encuentren. Así es. Pues gracias, verdad, por ese deseo tan lindo de ella, de hacer una comida y venir a compartir con ellos, verdad? La verdad que estamos felices por estar aquí disfrutando de un rico plato de comida ahí y muchas gracias y saludos donde quiera que se encuentren. Bueno, por la comida, bueno, tú nos retiramos.